Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. Durante el debate sobre el sistema de justicia propuesto en la nueva constitución chilena, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, y el ex convencional Fernando Atria expresaron posturas opuestas respecto al reconocimiento de los derechos indígenas y la aplicación de la ley. En este contexto, Camila Flores emergió como una defensora de la igualdad y la justicia para todos los chilenos, siendo reconocida como una patriota en el proceso. Por otro lado, Fernando Atria quedó en una situación desfavorable al ser desafiado en sus argumentos y quedar humillado y en ridículo durante el debate. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un supergracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Nosotros tenemos un derecho, tenemos código determinado, el código penal, el código procesal penal, los chilenos sabemos cuáles son los delitos, cuál es el catálogo de delitos que podemos cometer, cuáles son las sanciones aparejadas, pero respecto a estas personas, que también son chilenos, no más que parte también de un pueblo indígena, no tenemos idea. Entonces hay una diferencia importante desde mi punto de vista entre la costumbre y entre el derecho. Es una cuestión interesante, no hay ninguna razón para pensar que el reconocimiento de sistemas jurídicos diferenciados en este sentido atenta contra la igualdad entre la ley. ¿A quién es el organismo que va a ser el encargado de unificar el sistema, el sistema indígena y el sistema nacional? La Corte Suprema. Pero la Corte Suprema que va a tener que tener una sala especial indígena y que va a tener que fallar, y lo dice expresamente el borrador, de acuerdo a su derecho y a sus costumbres. O sea, el chileno común y corriente siempre hayan desventajas, porque eso está expresamente establecido así en el borrador. Entonces, si ustedes me dicen, si Fernando cree que eso va a generar un mayor clima, un mejor clima, de dejar de lado estas odiosidades que puedan existir, yo en lo personal creo que es todo lo contrario. Yo creo que este proyecto, este borrador específicamente, en este tema, lo que hace va a generar una cuestión que para ninguna democracia, para ningún país que tenga como su sistema político la democracia, que es fundamental, es la igualdad de la ley. Efectivamente, la norma es bastante clara. Van a existir los sistemas de justicia indígena, que es el artículo 11 que tú acabas de leer en este minuto, el artículo 309, y aparte de este sistema, cierto, está el sistema de justicia nacional, para quienes somos chilenos. Dentro de los sistemas de justicia indígena hoy día, digamos, de acuerdo al borrador y a la propuesta que nuestros convencionales aprobaron, existen 11, estarían existiendo hasta la fecha, 11 sistemas de justicia indígena. Por lo tanto, estos 11 debieran coexistir, además, cierto, con el sistema de justicia nacional. Y ahí es donde se genera todo un debate, divergencia, y donde, por supuesto, algunos nos llaman, desde mi punto de vista, al peligro, porque desde mi punto de vista personal, y de varios, además, aquí lo que se está ocurriendo al final del día es que se termina con la igualdad de la ley. O sea, no va a haber una ley igualitaria para todos los chilenos, seamos mapuches o no mapuches, o de cualquier otro pueblo originario, digamos. No va a haber un solo sistema, entonces, por lo tanto, el peligro del terminar, desde mi punto de vista, con la igualdad de la ley es súper complejo, porque, además, la norma que se aprueba en este borrador no deja esclarecido, no se establece, respecto, por ejemplo, si, ¿qué pasa si un chileno, cualquiera de nosotros acá presente, tiene un conflicto, una divergencia, cierto, con alguna persona de alguno de los pueblos indígenas? No queda establecido cuál va a ser, en definitiva, el sistema de justicia que lo va a juzgar, si es el sistema de justicia de ese pueblo indígena o el sistema de justicia nacional. Entonces, ahí, evidentemente, entra en un conflicto, o sea, en el fondo, se le va a tener que reconocer a estos pueblos indígenas su derecho, derecho que, además, no conocemos, porque ninguno de estos 11 sistemas de justicia indígena está escrito en alguna parte donde nosotros podamos llegar, bajar y ver a qué nos podemos enfrentar el día de mañana si yo tengo un conflicto, por ejemplo, con alguien del pueblo Aymara, por dar un ejemplo. ¿Y qué me va a juzgar? Las costumbres, las tradiciones, el derecho, que insisto, que no está escrito, que no conocemos de ese pueblo Aymara, y no el derecho nacional. Entonces, claro, probablemente... ¿Y por qué usted podría ser juzgada por una ley Aymara? ¿Perdón? ¿Por qué podría ser juzgada por una ley Aymara? Porque si tú tienes, por ejemplo, tienes un choque de auto. ¿Ya? Chocas con una persona que va en su auto y esa persona es del pueblo Aymara. Y tú quieres que, por ejemplo, te paguen los gastos del choque del auto en el caso que sea de esa persona, de ese pueblo indígena, cualquiera este sea, digamos, el responsable de eso. Entonces tú dices, ¿y a quién justicia lo llevo? ¿Lo llevo a la justicia nacional? ¿Lo llevo a la justicia de ese pueblo indígena que corresponde a la persona que cometió, por ejemplo, un delito en mi contra? Claro, alguien me podrá decir... ¿No lo han juzgado de policía local Aymara este? Es que eso no está establecido, no lo tenemos claro. O sea, una persona es víctima de un robo, de un hurto, de una violación, no sé. Usted dice algo clave y que lo puede... No está claro. Lo que pasa es que las competencias que va a tener el Sistema Nacional de Justicia, en diferencia de la justicia indígena, eso va a ser establecido por una ley que se va a discutir en el Congreso. ¿Cuáles son los detalles de las competencias de cada uno de los sistemas de justicia? Todavía no está definido, ¿no es cierto? En la Constitución, Fernando, por lo que nos explicó Javier Cousa hace un tiempo atrás, esto es producto y objeto de una ley que lo va a determinar. ¿No está el detalle acá en el proyecto de nueva Constitución? Bueno, eso está explícitamente dicho en la Constitución. La ley determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y las entidades estatales, en primer lugar. Pero yo diría, aquí hay que pensarlo al revés. Aquí hay una cuestión de reconocimiento de culturas de los pueblos indígenas. Y esas culturas tienen tradiciones y costumbres conforme a las cuales ellos deciden sus conflictos. Y yo creo que el reconocimiento de los pueblos originarios, tema en el cual yo no he escuchado a nadie que esté en desacuerdo, el reconocimiento tiene que contener una dimensión en que se reconoce la posibilidad de esos pueblos de apelar a sus costumbres y a sus tradiciones para solucionar sus conflictos. Esto tiene, primero, ciertos límites constitucionales. El límite más evidente es que estos sistemas, en todo caso, deben respetar todos los derechos fundamentales. O sea, hay una serie de caricaturas que se han hecho, no digo aquí, que se han hecho respecto a lo que podrían ser estas costumbres o tradiciones, pero en todo caso ellas siempre tienen que respetar los derechos fundamentales. Segundo, entre esos derechos fundamentales, indudablemente, o sea, está numerado en el artículo 112, lo que se llama el principio de legalidad. Nadie puede ser condenado por un delito que no está descrito en la ley y nadie puede ser sancionado con una pena distinta a la que fija la ley. Y esa ley es ley nacional. Por lo tanto, estos sistemas jurídicos indígenas no van a tener relevancia para la fijación de delitos o de penas. Todo eso queda afuera. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pero el ejemplo de la discusión... Queda la pregunta de cuáles son los criterios con los cuales se va a fijar la competencia de estos sistemas. La solución tradicional, la solución natural, es que sea... Esto lo va a fijar la ley, por supuesto. Así como cuando la Constitución dice que habrá ciertos tribunales, bueno, la ley tiene que crear esos tribunales, la ley tiene que atribuir la competencia. Aquí la Constitución nos dice cuál es la competencia de los juzgados de garantía o de los juzgados de juicio oral en lo penal o de los juzgados civiles. Nos dice en la Constitución, eso está en la ley. Del mismo modo, la ley va a fijar los límites. Entonces, la decisión, esa es una decisión que le corresponderá al Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo, basta ver la discusión que está habiendo ahora, no hay mucha razonabilidad en pensar que el Poder Legislativo va a adoptar reglas como si cualquier persona, por casualidad, choca en cualquier lugar con una persona que pertenece a un pueblo originario, ese significa que el conflicto entero se va al sistema jurídico de ese pueblo originario. En ese caso, los sistemas jurídicos de los pueblos originarios tienen que ser pensados como sistemas jurídicos que solucionan, conforme a sus tradiciones y costumbres, los conflictos que tienen ellos dentro de los pueblos originarios. Es que eso no está claro. Eso no lo dice ninguna parte, Fernando, de este proyecto de Nueva Constitución. Porque primero, está bien, las costumbres no constituyen necesariamente derechos. Y esa es una diferencia importante. Porque nosotros tenemos un derecho, tenemos códigos determinados, el código penal, el código procesal penal. Los chilenos sabemos cuáles son los delitos, cuál es el catálogo de delitos que podemos cometer, cuáles son las sanciones aparejadas. Pero respecto a estas personas, que también son chilenos, no más que parte también de un pueblo indígena, no tenemos idea. Entonces, hay una diferencia importante desde mi punto de vista entre la costumbre y entre el derecho. Eso por un lado. Ahora, no tenemos idea, porque no está establecido, porque tú me dices, eso lo va a hacer la ley, si efectivamente cuando tú tienes un conflicto con alguien de un pueblo indígena, vaya necesariamente ese conflicto estar en alguna de las dos sedes. O sea, eso ya es para mí una aberración. Si en Chile debiéramos tener un solo sistema de justicia para todos. Y por eso es que la encuesta que hace, la encuesta CEP, cuando se le pregunta por el pluralismo, ¿cierto?, a los encuestados de los pueblos indígenas, el 70% de ellos, según esta encuesta, está en contra de esto. Pero el tema del choque, que dice la diputada, podría ser eventualmente entre una persona que no es de un pueblo originario y una persona que sí pertenece a un pueblo originario, ¿podría ser resuelto y competencia del sistema de la justicia indígena? Pero es que, bueno, eso no va a tener que fijar la ley. Pero eventualmente sí. Si uno piensa que todo lo que la Constitución, todo lo que no es inconstitucional, se puede hacer, y entonces es igualmente real, no hay cómo escribir una Constitución. Es decir, ¿podría mañana el legislador derogar el delito de homicidio? Sí, podría. No hay ninguna parte de la Constitución que diga que el legislador deberá sancionar el delito de homicidio. Entonces, ¿quiere decir que la Constitución, de un modo inaceptable y arbitrario, deja la posibilidad abierta de que la ley derogue el delito de homicidio? Bueno, en rigor la deja abierta, pero eso no es lo mismo que decir esta es una Constitución que llama al legislador a derogar el delito de homicidio. Eso no tiene sentido. Esto, creo yo, es una cuestión interesante. No hay ninguna razón para pensar que el reconocimiento de sistemas jurídicos diferenciados, en este sentido, atenta contra la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley también es un límite que está contenido en la Constitución. Bueno, esto existe en buena parte de los países que han enfrentado el problema de una relación más bien tóxica, histórica, con los pueblos originarios y han ido siendo capaces de construir maneras de superarlo. Esto es lo que esta Constitución contiene en esta materia. Pero, Fernando... Un esfuerzo por trabar con los pueblos originarios una relación distinta de la que hemos tenido por 200 años. Y en ese esfuerzo, cuando uno mira las experiencias de los países que han hecho ese esfuerzo ya, porque esto no es la primera vez que pasa en el mundo, pasan por reconocer una esfera para que ellos puedan apelar a su cultura, a su tradición. Pero que eso no es preciso lo que dice Fernando, porque lo que se ha avanzado en la experiencia comparada es reconocer la multiculturalidad, que es muy distinto al pluralismo jurídico. Pero, efectivamente, en estos países avanzados, en todo lo relativo a la cultura de cada uno de ellos... No, sistemas jurídicos indígenas reconocidos existen en Colombia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Canadá, países latinoamericanos, países del primer mundo... Es que no es preciso, te insisto, no es preciso reconocer la plurinacionalidad y con todas las implicancias, el pluralismo jurídico... No estamos hablando ahora de solo plurinacionalidad, estamos hablando de sistemas jurídicos indígenas. Así es. Sistemas jurídicos indígenas hay reconocidos en buena parte de los países que han enfrentado este problema y ya mencioné algunos de todo tipo. Pero dime en cuál de ellos, Fernando, se deja la posibilidad abierta a que una persona que no es parte de ese pueblo indígena, también se ha juzgado. En el cual de ellos, la Constitución, excluye de antemano la posibilidad de que un choque sea materia de un sistema jurídico indígena, yo no conozco ninguna Constitución que diga... Quiero dar un ejemplo, que me gustaría saber un ejemplo concreto, Fernando, que también es constitucional. ¿En qué lugar del mundo y cuál es la competencia allá? Nueva Zelanda, que siempre se usa como modelo. Nueva Zelanda, pero un caso concreto, ¿cuáles son las competencias? Cuestiones vecinales, cuestiones de relaciones entre vecinos. Problemas de deslindes, algo parecido a lo que la nueva Constitución va a crear como mecanismos de resolución de conflictos en centros de justicia vecinal, en el sistema nacional. Ese tipo de cuestiones, cuestiones de conflictos de familia, cuestiones internas a una comunidad indígena que se solucionan por aplicación de estas costumbres y tradiciones indígenas. Pensar, hay una cuestión que yo creo que es natural cuando uno enfrenta un cambio considerable, que pensar que las cosas no van a ser igual a como eran, lleva a pensar que esto va a ser un caos. Que en vez de haber Senado o haber Cámara de las Regiones, iba a decir, ah, esto es posibilidad de totalitarismo. Entonces, yo creo que hay que tener una actitud más abierta aquí. Nosotros hemos tenido durante 200 años una relación con los pueblos originarios que ha sido de opresión, despojo, marginación, etc. Todo esto no está reconocido por los izquierdistas radicales de la Convención. Esto está reconocido por la Comisión de Nuevo Trato, que fue convocada por el presidente Ricardo Lagos y presidida por el expresidente Patricio Belgun en su momento. Y esa Comisión reconoció esta historia. Entonces, esta Constitución, lo que contiene, y los sistemas jurídicos indígenas son parte de eso, es un esfuerzo por fijar términos distintos de una relación de ese tipo que se ha extendido por 200 años. Es una oferta, es una posibilidad de paz y reconciliación con los pueblos originarios. Y parte de eso, como lo muestra la experiencia en los casos en que esto se ha hecho con relativo éxito, es reconocer la posibilidad de que su cultura, reconocer su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, para resolver sus problemas. Yo creo... A ver, primero lo que nosotros vamos a tener que votar este próximo 4 de septiembre no son aspiraciones. Es respecto a un texto que está escrito, que tiene 388 artículos permanentes y 50 transitorios. Nosotros podemos tener muchas intenciones, pero al final del día lo que tenemos que votar es eso. Y respecto de los sistemas de justicia, nada de esto está netamente claro y establecido. Porque efectivamente uno puede decir, oye, bienvenido al reconocimiento constitucional, de los pueblos indígenas, en fin, una serie de elementos, pero para que sea la situación mejor a la que tenemos hoy día, y no peor. Yo creo en lo personal, y muchos creen, y muchos incluso propias personas de los pueblos indígenas, que esto hace esta supremacía que se les entrega a un determinado grupo, en este caso pueblos indígenas, hace que la situación sea peor para generar, cierto, una amistad, un reconocimiento, un hermanamiento, por decirlo de alguna manera, con los pueblos indígenas respecto a cualquier chileno. Claro, porque ¿qué va a generar esto? Cuando no tenemos nada claro. Fernando me dice, no, es que se le va a corresponder al legislador, y si el legislador no quiere. Bueno, si el legislador, oye, y si el legislador el día de mañana dice no, porque aquí la constitución dice que tiene que, se interpreta, cierto, que la constitución es la que es como carta magna, cierto, de nuestro sistema jurídico, dice expresamente que acá nosotros tiene que fallarse conforme a sus derechos y sus tradiciones. Porque otra cosa que yo quería incorporar al debate, dice, ¿a quién es el organismo que va a ser el encargado de unificar el sistema, el sistema indígena y el sistema nacional? La Corte Suprema. Pero la Corte Suprema que va a tener que tener una sala especial indígena, y que va a tener que fallar, y lo dice expresamente el borrador, de acuerdo a su derecho y a sus costumbres. O sea, el chileno común y corriente siempre tiene desventaja, porque eso está expresamente establecido así en el borrador. Entonces, si ustedes me dicen, si Fernando cree que eso va a generar un mayor clima, un mejor clima, de generar, de dejar de lado estas odiosidades que puedan existir, yo en lo personal creo que es todo lo contrario. Yo creo que este proyecto, este borrador, específicamente, cierto, en este tema, lo que hace va a generar una cuestión que para ninguna democracia, para ningún país que tenga como su sistema jurídico la democracia, que es fundamental, es la igualdad de la ley. Nosotros estamos calladitos para que ustedes puedan decir, pero más cortero cada uno, para que tenga un poquito más de... A ver, la Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena, lo hará en sala especializada y asistida por la Consejería Técnica, experto en su cultura y el derecho propio en la forma que establezca la ley. ¿La Corte Suprema qué aplica? La Corte Suprema aplica el derecho chileno, evidentemente. Por supuesto, aplica el derecho chileno, que también hace referencia a este derecho indígena, y por eso necesita el apoyo de peritos, de expertos en ese derecho, para que informen a la Corte Suprema, para que ella pueda decidir. De un modo parecido a como se informa de otras cuestiones de hecho, para una decisión de la Corte Suprema. Esto es decir, que es una sala especializada, bueno, es una sala especializada, pero hay una sala especializada en lo civil hoy día, hay una sala especializada en lo penal. Eso no quiere decir... Pero para todos los chilenos. Eso no quiere decir... Pero para grupos específicos. Todos los chilenos vamos a la sala civil, una sala especializada... Todos los chilenos, todos quienes tengan un conflicto... Para solo los indígenas. Todos los que tengan un conflicto en esta materia irán a esa sala. Las causas se dividen entre las salas de la Corte Suprema, según su materia. Eso no tiene que ver con la persona. Pero en este caso la división va a ser distinta a lo que es actualmente, porque no es sobre tipos de velitos, especialidades, sino que va a ser... La decisión va a ser... Va a ser sobre la etnia, la raza. No, la decisión va a ser sobre las cosas que decide la Corte Suprema, su aplicación del derecho chileno. Esa es una interpretación. No, 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 pero ¿qué otra cosa va a hacer la Corte Suprema? Si no dice acá... Pero la Corte Suprema... Pero ¿dónde dice que la Corte Suprema va a fallar conforme al derecho chileno? No, dice... En el general. Dice que tiene que ser visto en una sala especial... En una sala especial... Pero como hay... Porque la Corte Suprema está dividida en salas especiales. Esto está desde los 90. Está dividida en sala penal, sala laboral, sala constitucional, sala civil... Sí, pero es que esas son salas de materia. Esto también es una sala de materia. Entonces, ahora va a haber una sala de materia especial que tiene que ver con cuestiones indígenas. Compuesta por jueces de la Corte Suprema. Pero por cuestiones indígenas. ¿Ahí qué pasa? ¿Cuáles son las cuestiones indígenas? ¿Qué pasa cuando hay, nuevamente, un conflicto entre alguien que no se considera dentro de una... Esa sala va a conocer. De un pueblo originario, y el que sí se considera, porque es una cosa que uno declara, no sé si es que se considera parte del pueblo originario. Pero si lo dice el artículo 321... Estamos esperando Camila, vamos a la pregunta, y volvemos bienvenido. Vuelve. Vuelve. Oye, y en virtud del tiempo, de inmediato, Fernando, usted tenía la palabra con respecto a esta sala. Sí, sí. La sala conocerá, la Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones, son impugnaciones, o sea, decisiones de la justicia, de los sistemas de justicia indígena, que pueden ser impugnadas ante la Corte Suprema. La sala especial, no es un tribunal especial. La lógica de la sala especial es que va a haber miembros de la Corte Suprema que van a ir adquiriendo conocimiento de cómo se solucionan los problemas de la justicia indígena en relación con el derecho nacional. Entonces, es perfectamente sensato que haya una sala especializada, así como hay sala especializada de jueces que se van especializando en los problemas de derecho penal, de derecho civil. No es un tribunal especial, no es que aplique un derecho especial, es que falla conforme a la ley, como la Corte Suprema tiene que hacerlo, conociendo de las impugnaciones. Es decir, la persona que reclama en contra de una decisión de la justicia indígena podrá llevar su caso ante la Corte Suprema y la Corte Suprema fallará aplicando el derecho chileno. Me pregunta, una persona que no es de un pueblo indígena estaría en cierta desventaja ante la justicia porque el derecho del Sistema Nacional de Justicia no considera las costumbres como si las consideran el derecho indígena. Eso es súper importante. Pero lo pregunto para ser... Sí, porque la norma... El chileno, porque yo no sé cómo va a amar el chileno versus el macuche o versus el goya que están dentro de los pueblos, ¿va a tener una situación de desventaja ante la justicia? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Me quiero hacer cargo de esto porque además la norma, al leerla completa, el artículo 309, dice claramente que esta sala de la Corte Suprema debe contar con expertos, asesorías técnicas y expertos en cultura y en el derecho indígena que del sistema específico de alguno de los 11 que son hasta hoy día para poder resolver ese conflicto. Y además yo quiero agregar otra cosa. El nuevo Consejo de Justicia, este nuevo Consejo, ¿cierto?, que reemplaza al Poder Judicial va a tener 17 integrantes, de los cuales hay dos escaños reservados para pueblos indígenas. Que el resto de los chilenos, distintos grupos de interés, no sé, las personas mayores, no tengo idea, las personas con alguna discapacidad, no van a tener representantes en este nuevo Consejo, escaños reservados para ellos, pero sí lo van a tener los pueblos indígenas. Entonces, evidentemente, ahí ya te genera un conflicto, una desventaja, ¿por qué le tenemos que dar a ese determinado grupo de compatriotas, independientemente que sean de pueblos indígenas, son igual de chilenos que todos nosotros? ¿Por qué seguir dividiendo? ¿Por qué seguir con esa audiosidad? Hay un dicho muy antiguo que dice la ley pareja no es dura. No, yo no creo que haya ninguna desventaja y los mecanismos precisos tendrán que ser creados por la ley, como la ley crea los tribunales que existen. Ahora, esto de la consejería técnica es de pleno sentido común. Dice, la sala resolverá asistida por... O sea, ¿qué es lo que necesita esa sala? Informe, información. La decisión le corresponderá a los jueces de la Corte Suprema. Y claro, uno podría decir, ¿por qué reconocer la existencia de los pueblos originarios? ¿Por qué reconocer su cultura? ¿Por qué reconocer que tienen algún espacio de autonomía? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos una historia y ¿dónde nos ha llevado esa historia? ¿Cuál es la relación que hay hoy día entre el Estado chileno y los pueblos originarios? No es una buena idea buscar una relación distinta con ellos de modo que ellos puedan también reconocer en el Estado su propio Estado, en la Constitución su Constitución. Pero, Fernando, yo creo que... De modo tal que esta historia que hemos tenido y es cosa de ver las noticias hoy día y no va mejorando, cambien. Los términos de la relación cambien. Eso es lo que está en la Constitución. Yo creo que esto es todo lo contrario. Yo creo que es todo lo contrario. Entregarle más derechos a un determinado grupo de chilenos no hace que la relación mejore, por el contrario. O sea, aquí todos somos iguales y la Constitución debió haber partido diciendo que todos somos iguales en dignidad, en derecho y no tener... Pero es que se genera la excepción inmediatamente cuando tú le generas una justicia especial para ellos. Es una diferencia en dignidad. Pero, Fernando, es que tú estás diciendo que tenemos conflictos con ellos, que son históricos, en fin. Yo creo que eso es conflicto y te aseguro que ellos mismos, los pueblos indígenas, en su gran mayoría, no deben querer este tipo de privilegios porque son privilegios. Camila, Fernando, le voy a hacer la pregunta más recurrente cada vez que uno media un debate del sistema jurídico-judicial. Si hay una riña entre una persona de un pueblo originario y de una persona no originaria, fallece, mata a uno al otro. ¿A qué justicia va? Eso es justicia nacional, indudablemente. ¿Pero por qué eso es lo que crees tú, Fernando? No, eso es lo que dice la Constitución. No lo dice. Tú estás diciendo que el legislador se tiene que hacer cargo en ninguna parte dice los catálogos de delitos. Esta es una pregunta de todos los paneles que me ha tocado. Julio, en el borrador no dice nada. La pregunta dice, hay una riña, la persona indígena asesina por poner un caso a la persona no indígena. ¿Dónde va esto? ¿Quién? ¿De qué justicia es competencia? Es competencia. Para preguntarse por la responsabilidad penal de la persona que mató a esta otra. Por supuesto. Para que sea condenada. Por supuesto. Ninguna persona podrá ser condenada por acciones o visiones que al producirse no constituyan delitos según la legislación. Legislación, no costumbre aquí. Legislación vigente en aquel momento. Ningún delito se castigará con otra pena que la señalada por una ley. Pero esa ley todavía no está. No, esa ley está en el Código Penal. Monse, yo quiero hacer... Para ser claro, hay un tipo de delitos para ser... Los delitos de homicidio, para entenderlo con ese culo. Los delitos de homicidio. No solo los delitos de homicidio. Pero los delitos de homicidio van a estar o no van a estar... Todos los delitos y las penas están contenidas en la ley. Eso está dicho. Literalmente. A ver, por favor. Eso no es así. Porque en este borrador no dice específicamente que hayan determinados delitos, Fernando. Esto lo pudieron haber incorporado siendo algo tan grave. Tuvieron tiempo para dejar establecido el derecho al ocio y no iban a tener ningún espacio en esta Constitución para contemplar un catálogo. ¿Qué significa que los delitos y las penas solo pueden ser que la ley? La Constitución como un código o una ley en particular no puede jamás contravenir a la Constitución. Y aquí la Constitución dice clarita y yo por favor a la gente que lea el artículo 309 en su casa que se tiene por algo dice acá que tiene que existir una sala especializada para ello que tiene que tener basado en sus costumbres y en el derecho indígena porque quienes van a tener que unificar estas divergencias son la Corte Suprema a través de esta sala especializada. Nada dice que determinados delitos crímenes o simples delitos tengan que regirse por la ley nacional porque eso no lo dice. El día 4 de septiembre la gente vota por esto. Fernando. No, no vota por ese documento de la renovación nacional. Vota por esto. Por eso. Eso es horrible y que divide. Pero por eso. No tendrá su gusto estético. Ya, pero solamente pero es que dice explícitamente o no la pregunta dice explícitamente o no que un jurídico no va a ser jurídico podríamos leerlo. ¿Competencia de la justicia indígena? No hay no hay como dice Camila un catálogo de que determinados delitos puedan o no ser conocimiento de la justicia indígena. Hay una regla más categórica que esa. Hay una regla y se podría proyectar el artículo 112 que dice que no puede haber nadie puede ser sancionado por un delito que no esté descrito en la ley y la ley es la que dicta el Congreso y nadie puede recibir una pena distinta a la ley y eso no está sacado a mi cabeza esto está en el artículo 112. ¿Qué pasa si esa persona que mató a otro que es de un pueblo indígena dice no pues señores esto es inconstitucional a mí no me pueden aplicar esa ley yo quiero ir a mi sistema indígena en particular más allá de que esta otra ley diga una cosa pero yo te escuché Fernando porque no es un monólogo un debate entonces yo quiero que se respete lo que dice la constitución si es que llegase a aprobarse este borrador esta propuesta el día 4 de septiembre y por lo tanto esa ley es inconstitucional porque acá dice que yo tengo derecho como integrante de X pueblo indígena a que se me falle de acuerdo a mi derecho y a mis costumbres. ¿Dónde dice eso? pero si bueno hemos leído el artículo no pero es que no dice yo tengo derecho a que se falle en un caso penal de acuerdo a mis derechos y a mi costumbres eso no lo dice pero Fernando el problema de esta constitución es que ustedes se encargaron de poner una serie de artículos que la verdad de las cosas en la práctica sirven bien poco y las cosas importantes como esta no fueron capaces de dejarla esclarecida específicamente tú eres profesor de derecho institucional y sabes que es así Fernando yo estoy seguramente que hasta ti te ha servido el tema del programa yo estoy leyendo el artículo que especifica que no puede haber delitos indígenas y no puede haber penas no eso está porque cuando tú pero que quieres decir lo puedes leer tú el artículo 112 pero si tú hubieses dejado establecido pero puedes leer el artículo 112 si lo hubiesen dejado establecido y no le entregan cierto este catálogo que debiera hacer el legislador ¿pero las constituciones tienen un catálogo de delitos adentro? Julio César en este proyecto dejaron establecido hasta el derecho al ocio ¿cuál era el problema en este tema que es tan delicado donde se termina con la igualdad ante la ley dejar establecido que los crímenes y simples delitos nunca van a ser vistos por el sistema de justicia indígena Fernando Atria resaltó la importancia de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas en el sistema de justicia propuesto abogando por una aplicación diferenciada de la ley que tenga en cuenta las particularidades culturales y jurídicas de estos grupos sin embargo su postura fue cuestionada por Camila Flores quien defendió una justicia igualitaria para todos los chilenos sin distinción étnica en este contexto Flores dejó en evidencia la debilidad de los argumentos de Atria lo que llevó a que este último quedara humillado y en ridículo ante la audiencia y los animadores del debate en conclusión el enfrentamiento entre Camila Flores y Fernando Atria en el debate sobre el sistema de justicia propuesto en la nueva constitución chilena destaca la diversidad de opiniones y perspectivas en torno al reconocimiento de los derechos indígenas y la equidad en el sistema legal mientras que Flores emergió como una defensora de la igualdad y la justicia para todos los chilenos siendo reconocida como una patriota en el proceso Atria quedó en desventaja al ser desafiado en sus argumentos y quedar humillado y en ridículo durante el debate este episodio subraya la importancia de un diálogo constructivo y comprometido en el proceso constitucional de Chile para garantizar una representación adecuada de la diversidad cultural y jurídica del país invitamos a la audiencia a suscribirse al canal comprar los productos oficiales dejar un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso de El Patriota con la verdad y el análisis crítico Si valoras la verdad y deseas mantenerte informado sobre el devenir político de Chile te invitamos a suscribirte a El Patriota No te pierdas ningún episodio Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate Juntos construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo Gracias por formar parte de nuestra comunidad ¡Suscríbete al canal!